Quiero un gato blanco y azul, con los ojos del cielo y con las nubes en el pelo. Quiero un gato blanco y azul, con los ojos del cielo y con las nubes en el pelo. Quizás le compre pienso o tal vez le dé pescado, quizás le llame Lucas o tal vez Copitín. Quizás le corte el pelo, tal vez se lo deje largo, quizás le quiera mucho más de lo que el a mí. Quiero un gato blanco y azul, con los ojos del cielo y con las nubes en el pelo. Quiero un gato blanco y azul, con los ojos del cielo y con las nubes en el pelo. Quizás aunque no entienda sea el que más me escuche.